entonces niña niña usted cómo se llama usted niña jocelyn con cuánta con cuánta lámina que con cuánto le gustaría que le damos usted el problema que fíjate que nosotros nos mandamos andando para techo fíjese bueno aunque sea con poquito pero dejando cuánto le gustaría solamente que va pero cuánto cree que necesita usted la parte de aquí de arriba que pagamos una cosa mire usted madre soltera verdad y usted tiene su pareja verdad hagamos una cosa a usted le vamos a dejar le vamos a dejar dos docenas y media para que la ponga arriba el corredor que la ponga arriba y que la que la flora sea posible con la nueva y tal vez la lámina que usted se ocupa se la da a ella para que ella termine de forrar aquí y a usted la vamos a dejar cuánto de la barriga media si tiene media vaya le vamos a dejar una docena para que si gusta hacer aquí un corredor citó también que le va bonito así como tiene su hermana también que lo puede hacer porque está bien chiquititos y para que anda la niña y toda la cosa está muy chiquito así tal vez le dice ahí a su pareja de que le haga el corredor y la lámina que desocupe ella de aquí tal vez la puede forrar la lo que tiene aquí más la la lucha que ya tiene verdad y va a quitar esta va a quitar esta y eso le ayuda para terminar de forrar entonces sería una media para aquel lado una media para el corredor y la que tiene arriba ya usada la pone a los lados para entoldarla y usted le va a quedar prácticamente una casita más nueva o sea nuevecita pues prácticamente lámina siempre sencilla pero le alcanza para para que le quede nuevecita y si quiere hacerla un poquito más grande por los niños también porque el espacio que tiene adentro es bien reducido entonces ahí lo puede hacer así que sí peligroso por los niños que vayan a tropezar así que usted ya sabe dónde viene esta ayuda va usted de dónde viene ajá pero exactamente de quién es de todos los suscriptores así que si gusta agradecer para ellos de ley bueno sinvergüenza no tengo vergüenza mini que tiene canal como llamaba ganarte chicas las chicas salvadoreñas pero no andaban no no han podido seguir ok ok pero siempre tienen el canal allí activo se llama como dice una pura chica bueno mi hermana menor yo y otra compañera ok pero son dinámica y todas las cosas divertidas de todo cuando tienen ahorita su vida y su victoria como cuatro llegaron como cuantos victoria llegaron llevamos yo voy con la carga ya tienen aliento entonces la aprovecha la invitación de 4k que la vaya a ver ahí usted porque supongo que en estos días que termina ya todo esto va a seguir usted con todo entonces invítelo para cuando cuando lleguen ellos cuando pase esto van a empezar a ustedes a ponerse activos otra vez bueno pues antes que nada agradecerle a todos ustedes y agradecerle a todos suscriptores por la ayuda que brinda en verdad a cada persona de que se la necesita y mandarle muchas bendiciones y gracias a todos ustedes y ahora la invitación para su canal y bueno pues aquí está diciendo que le haga la invitación para que usted no quiere pero si vaya este tiene que ser vaya entonces vengan suscriptores del 4k bueno síganos por acá y bueno puedes hacerle la invitación verdad que pasen a ver los vídeos de nosotros que se llama el canal chicas salvadoreñas sólo hagamos tres otras chicas vaya y aquí tienen cerca el río van al río que más hacen bueno aquí ir al río ir a cualquier lugar ok entonces pasarla bonita entre ustedes tres pero tiene buen ambiente ustedes entre ustedes tres allí toda la cosa entonces chica salvadoreña o las chicas salvadoreñas solo chicas chicas salvadoreñas entonces vaya a visitar el canal allí de chicas salvadoreñas para que estén activos ahí con jocelyn que ha pedido usted salazar jocelyn salazar y la otra vaya entonces ahí le vamos a dar su laminita ni a jocelyn y ni a heidi va vaya ni a heidi usted si gusta agradecer a las personas que hacen posible esta ayuda son las personas ya su hermana ya sabe cómo está el mambo por aquí son las personas que miran los vídeos y ellos a través de ellos es que que se llega a hacer o a realizar este tipo de ayuda porque ellos aportan su granito de arena su dinerito para que nosotros podamos comprar lámina acá y entregarla ya en el producto ahora así que se gusta agradecer a esas personas que sean posible esta ayuda para mí gracias a dios pues yo no pensaba en mi casita pues mi hermana me dijo mira me dijo habla de mi hermano le digo porque aquí ya no pasaron le digo bien pero yo le voy a decir a él y me va y le digo a mi me da pena hacer pero porque así con un canal que le dije yo ayúdenme no necesitan porque tiene buenas láminas bueno a esto le llaman buenos bueno y le digo vengan a ver no necesitan necesitan o luego te gustan donde la tele y demás y demás me dijo a buscar bien le dije yo ahí me dijo a dios se digan vamos a verme por ella gracias a dios pues para que le va a echar la mano pues gracias a dios que le bendiga gracias porque ya no le vamos a llover gracias a dios que ya no se va a mojar cuando está lloviendo es lo bueno yo te pido dios pues si no son ustedes pues quién nos va a ayudar si somos pobres no tenemos como yo si pues tengo mis dos hijos pues no tengo que me ayude yo hago lavadita por 4 dólares 3 dólares de eso es horrible ajá si dejo paso con mi hija con mi comidita ok y antes me mira sola pues me dicen más tu plato y comida a tus niños a tus niñas y están todos ustedes siempre ven diciendo soy sola pero ahí voy si gracias a dios pues que quieras ayudar pues le agradezco mucho pues los dos niños que están allá o son sus niños si las niñas y el niño ok bueno entonces esperamos que pueda bueno que con esa lámina creo que alcanza a cambiar todito va a quedar una casita bien bonita así es bueno con permiso entonces vamos a continuar por ahí nos vemos Jocelyn bueno pues gracias bueno ya sabe por aquí pa aquí debole cama es recta en el carro chicas ve aquí debole aquí nos vamos a ahorrar pases 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 imagínese ahorro 30 en día otro 30 que ahorra ahorro 60 ahorro 60 ahorro 60 ahorramos energía también por eso vaya por eso vaya pues si adiós colochón adiós colochón adiós colochón wendy era un juguete verdad si verdad bueno salú salú la hueva es que era vieja pey no me aguanto la hueva no va a aflojar usted casi no 3000 hueva no vieja por abajo como se pasó pey brincado 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 y nani como se pasó oh my gosh algún día quiero hacer como ellos gracias el paso la norma galambas por cualquier lado de pasa el alambre es esto no lo cojo el alambre es que si paso pero no quiero que me quede no quiero que me quede el nance trabado el alambre es que el pey me llego, pase el pey, pase como paso el jaypey como paso mire mire oh my god el pey es el grande el pey es como pey el pey es viejo mira chugar ni un niño puede hacer eso a ver que aguanta mas en que le podría ganar chugar? tiene supuestamente 15 años debe estar potente con todo ni en eso ah con eso si le ganó y en la nayeli 27 días el problema es que pey no está delgado no está delgado dijo me dijo gordo hey wendy wendy ahi no es usted wendy es como están igual de gordos mire gladi oiga orgullosamente como quien dice ahora ella la gladi ya no soy yo pues la ni porque usted le hice el paro de prestar la camisa no vale un poco yo también quisiera hacer pero si que más quisiera hacer como la nana imagínate con Santa Fe la casa con el regalo de tener apoyo privilegio hay excepciones de regalo hay excepciones de deseo hay excepciones de regalo si ah si ajá aquí pues ajá ve que ya íbamos derecho pase 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 ay va gordo ya buena con permiso que que rico que rico ah ok pero es el otro lado este es el que está bueno ese está bueno pero por dentro tendría que ver más o menos si está picada si está dañada ajá pero se puede ver si está muy vieja pues vaya podemos pasar señor vaya con permiso aquel lado este no me la cambiaron mi hija no sé solo esta no pude comprarla esta parte de aquí no más ok sugar flash vaya encontré una perra preñada mire también esta preñada flash ah si mire como mire ajá pero esta es de la esta parte esta buena si ahí esta la cocinita muy bien un poquito algo bueno pero siempre siempre pasa el agua si previamente esta es la parte que cambiaron si solo esta no cuando tiene estado ser talia una va entonces le vamos a dejar la docción de láminas para que pueda cambiarla a esta parte de aquí que le falta y perrito de lámina no le digo pues como pues la cholo va mira para que no se vea oso 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 puro osito oso 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 osito oso 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 o no pero es que otro él el 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 gatillo dijo aquí mandas a los dos ositos es diferente le vamos a dejar la docena y le damos un hilo de clavos también, con permiso y ahora para donde? para donde los cruces como vamos? de mitad, menos de mitad? ya vamos terminando, no vamos terminando de verdad no pues, que número vamos? número 16 adiviné falta la docena de aquí, falta la docena 16, pero como ahí tenemos que ir a ver tres casas que nos dijeron que teníamos que ir a ver cuidado, cuidado, cuidado cuantas casas hemos pagado? 16 dicen